¿Estás pensando en cambiarte del sistema de pensiones privado al público o del público al privado? Entonces te interesa saber acerca de la doble asesoría, sobre todo si eres mujer de 37 o más años, o si eres hombre de 42 o más años. La doble asesoría es una consultoría personalizada con un experto del sistema público y con un experto del sistema privado. Son dos sesiones en las que podrás conocer cómo, cuándo y con cuánto te podrás pensionar en cada sistema. Recibirás información relevante, transparente e imparcial con respecto a tus dos posibles caminos para que tomes la decisión que más te conviene. Recuerda que tu caso es único y las condiciones de tu pensión dependen de tu situación laboral, edad, grupo familiar, ahorro o semanas cotizadas, entre otras. Tienes derecho a conocer lo que más te conviene. Solicita tu doble asesoría y recuerda que la clave es asesorarse para no equivocarse. Infórmate en asofondos.org.co